¡Chao Patrol! ¡Mighty Pubs! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad. No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes. ¡Guau! Quien quiera que sea, es superrápido. Y superfuerte. Por eso que para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Rubble! Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles. ¡Mighty Rocky! Necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías. ¡Muy bien! ¡Mighty Pubs, entra en acción! ¡Oh no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! Kelly Daily en la escena para ustedes. Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh no! ¡Está más cerca de lo que pensábamos! ¡Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas! ¡Rubble, ve y advierte al conductor! ¡Enseguida! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Ramón! ¡Gracias, cachorros! ¡Y lo vieron aquí primero! ¡Los Mighty Pubs salvaron el tren! ¡Chao Patrol! Si tuviera un trozo de ese meteorito, recuperaría mis poderes de superconstrucción. ¡Un trozo de meteorito! ¡Qué bien! ¡Volvió mi poder para hacer super máquinas! ¡Oh, es tan impresionante como lo recordaba! ¡Voy a usar mi rayo teletransportador para robarme toda Bahía Aventura! ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Harold! ¡Si quieres limonada, tendrás que venir a mi ciudad! ¡Hola, Alex! ¡Rider! ¡No lo vas a creer! Harold Hamdinger está en un super robot gigantesco e hizo desaparecer el puesto de limonada. ¡Oh oh! Dijo que lo llevará a un lugar llamado Villa Harold. Alcaldesa Woodway, adivinaré. ¿Problemas con un robot gigante? ¡Sí! ¿Y se dirige al ayuntamiento? No se preocupen. Ningún robot es muy grande para un PAW Patrol. ¡Llegó el alcalde! ¡Y sin cachorros a la pista! ¿Qué? ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡Un poderoso agradecimiento, Mighty Pops! ¡Un placer, Alcaldesa Woodway! ¡Cuando su ciudad desaparezca, solo aúlle por ayuda! ¡Para celebrar el cumpleaños número 100 de la campana, Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco! ¡Ring! ¡Oh! ¡Estaba agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana! ¡Bien! ¡Eso fue increíble, Gallileta! ¡Sí, brilla, es! ¿Qué es eso? ¡Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante! ¡Vuelve aquí con mi Gallileta! ¡Ahora dame ese sombrero! ¡Debo llamar a Ryder! ¿Qué ocurre, Alcaldesa Woodway? ¿Eres tú, Gallileta? ¡Wow! Será mejor que se cubra, Alcaldesa Woodway. Pero descuide, no hay gallina demasiado grande para un Paw Patrol. ¡Oh, no! ¡Ahí vienen esos molestos cachorros! ¡Robble, despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Puts! ¡Por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, Gallileta! ¡Por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Hazarte un rebuado! ¡Por nada, Alcaldesa Woodway! ¡Cuando tenga un problema, solo aúye por ayuda! ¡Chao, Patrol! ¡Mighty Pups! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Los gatitos del Alcalde Hamninger ahora tienen superpoderes! ¡Causan problemas en toda Bahía Aventura! ¡Los necesitaré a usted y a sus superpoderes para detenerlos! ¡Chase! ¡Necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del señor Porter usando tu red! ¡Te ascai! ¡Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del capitán! ¡Y Rubble! ¡Necesito que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el flounder de vuelta al agua! ¡Mighty Pups, entra en acción! ¡Oye, gatito! ¡Suelta ese atún! ¡Eres tan rápido como yo! ¡Pero no tienes uno de estos! ¡Ah! ¡Es demasiado grande para moverlo, amigo! ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del capitán? ¡Aún no, Ryder! ¡Pero encontré las vacas del granjero Al! ¡Van al cruce! ¡Rubble, ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Súper! ¡Devuelve los pescados al Flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Chao, Patrol! Mi plan funcionó perfectamente ¡Atención, ciudadanos de Bahía Aventura! Dentro de este domo energético de energía puedo hacer todo lo que yo quiera y nadie puede entrar o salir ¡Necesitamos a los PAW Patrol! ¡Cachorros! ¡El Copycat está por encima del domo! ¡Es hora de pasar a modo aerodeslizador! ¡No lo veo en ningún lado! ¡Apuesto a que entró! ¡Debe haber una puerta oculta en alguna parte! ¡Encontré otra forma de entrar, Ryder! ¡Cerca del agua! ¡Zuma! ¡Marshal! ¡Es hora de que se recarguen! ¡Estoy dentro del domo, Ryder! ¡Y tengo los ojos puestos en Copycat! ¡No por mucho! ¡Estoy siguiendo su cola peluda! ¡Es hora de hacer mi gran escape! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la puerta! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡No puedo agradecerles lo suficiente por habernos liberado de ese horrible Copycat! Siempre que esté atrapada en un domo gigante, solo huye por ayuda. ¡Ah! ¡Know Patrol! ¡Por fin tendré los superpoderes que siempre quise! ¡Seré el mejor superalcalde del mundo! ¡Hunting el Super! ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Degresen! Horacio, el tren que lleva a los tigres de vuelta a la selva está a punto de pasar por aquí. ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupi! ¡A mis gatitos! ¡Yo tener amigos para ustedes! ¡Mi gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Alcalde Hembinger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Yo atrapar, gatito! ¿Qué pasó? ¡Precipicio! ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Red de energía! ¡Poder torpellino! ¡Yo primero, yo primero! ¡Io primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es un tigre volador! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Meow! ...por ayuda. ¡Cow Patrol! Hola, Marshall. ¿Quiénes son tus nuevos amigos? Son gemelos, Ryder. ¿No es genial? Soy Ella. Yo soy Tuck. Y buscamos a Lady Bird. ¿Lady Bird? ¡Ayuda! Yo, la más villana que jamás se ha visto. Hola, alcaldesa Woodway. Una extraña mujer pájaro levantó mi auto por los aires. Y luego pasó a llevar nuestro hermoso puente. ¡Lady Bird! Y creo que se va a derrumbar. Descuida, alcaldesa Woodway. ¡Mighty Pops! ¡Llamada de lenta! ¡Oh, mira, Cajileta! ¡Mighty Sky está aquí para salvarnos! Ryder, la alcaldesa Woodway y Cajileta están atrapadas en el nido de Lady Bird. Tenemos que encontrar una manera de entrar, pero todos los Mighty Pops están ocupados. Creo que conozco a dos cachorros que podrían ayudarnos. ¿Nosotros? ¡Es hora de pensar en grande! ¡Buen trabajo, Mighty Ella! Rubble, tengo que ayudar a Rocky con los cables. ¡Entendido, Ryder! ¡El láser es un gran problema! ¡Yo me encargaré! ¡Tacto hizo! ¡Aquí voy! ¡Oh, ese fue un super rescate! ¡Gracias, Mighty Pops! ¡Gracias otra vez, Ryder! ¡Y también a los Mighty Pops! ¡Me salvaron a mí, a Cajileta y a la aventura de esa loca mujer pájaro! ¡Por nada! ¡No podríamos haberlo hecho sin ellos! ¡Chao Patrol! ¡La antigua y misteriosa Estatua Adorada de Lupo! ¿Qué son esas estatuas más grandes, François? ¡Esos son los Guardianes de Lupo! Los Guardianes seguirían las órdenes de quien sostenga la Estatua Adorada de Lupo. ¡Qué fascinante! ¡Y también super brillante! ¡No solo es una joya! ¡Es un trozo del meteorito que me dio superpoderes! ¡Esas estatuas se mueven! ¡Alto! ¿Acaban de obedecerme? ¡Tráiganme esa cofre del tesoro! ¡Puedo controlarlos! ¡Ahora tengo un equipo completo que me ayudará a completar mi colección! Muy bien, Mighty Pops. Sacaremos a Lady Bird del museo usando la estatua más grande y más brillante que haya visto y recuperaremos la Estatua Adorada de Lupo. Pero, ¿no tenemos una estatua grande y brillante? La tendremos y la verán después de volar al desierto en el lleno. Ahora, este es el resto del plan. ¡Qué tan difícil es encontrar una estatua adorada gigante en el desierto! ¡Es tan grande y tan brillante! ¡Lleven la estatua de vuelta a mi guarida en el museo! ¡Te tengo, Lady Bird! ¿Qué? ¡No eres una estatua! ¡No! ¡Soy un Mighty Pops! Y la Estatua Adorada de Lupo no es tuya. ¡Mercí beaucoup, Patrol! ¡Salvaron la valiosa exhibición del museo! Por nada. Cuando las estatuas cobren vida, solo aúyen por ayuda. ¡Chao, Patrol! ¡Ah, ah! ¿Eh? ¿Wally? ¿Sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? ¡Primo! ¿Por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. No hay tiempo para tonterías, Francois. ¡Alguien acaba de congelarme! ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los dos, Patrol? Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali. ¡Listos o no, aquí vengo yo! ¡Sky, ve tras Harold y su rayo de hielo! ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah, un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Ryder! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Paron! ¡Everest, es hora de combatir el hielo con hielo. ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! Gracias, Mighty Pups, por cuidar la ciudad y nuestros corazones. De nada. Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda. Ni siquiera me gusta el frío.